Se me hace difícil pensar que usted decida renunciar a su vida. No renuncio a mi vida, señor. Renuncio a la soledad. Qué pena siento saber que eres el único que no pudo salir de vacaciones, Rigoberto. No importa, hermano. Yo comprendo que mi conducto estuvo mal y que ustedes tenían que castigarme. Reconocer errores indica arrepentimiento. Y me da mucho gusto. Porque tú eres bueno y además muy inteligente. Gracias, hermano. No sé por qué a veces soy tan tonto y hago cosas que no debo. Es tu juventud, Rigoberto. Pero poco a poco irás apaciguándote. El reverendo padre y director de esta institución te quiere mucho. Y está seguro que llegarás a ser un buen siervo del señor. Sus palabras me llenan de esperanza. Porque le confieso que en momentos me dan ganas de salirme del seminario. No, hijo. No olvides que el que persevera alcanza. Ahora, cierra el libro, recoge tus cosas y vete al jardín. Yo le explicaré al señor director. Mirás qué rico pastel agua, Alondra. A la madre superior a la le encanta. Si me gusta, me enseñas a hacerlo. Ojalá y te quedes aquí para que vayamos juntos a la escuela. ¿Por qué no vienes tú conmigo? ¿Al internado? No, María Elisa. Ay, no vería a mi papá diariamente. Sería un sacrificio que le ofrecerías a Dios. Ay, le ofreceré otras cosas menos esa. Yo prefiero estar junto a mi papá. ¡Niñas! Acá estamos, Cholín. ¡Niñas! ¡Niñas! ¿Ya vieron los perritos que tuvo la perra? ¿Perritos? ¡Oh, sí, niñas! Están en la bodega. Son tres y están rete bonitos. ¡Vamos, María Elisa! ¡Vamos, cómranme! Mira qué bonitos, María Elisa. Tienen los ojos pegados. ¿Estarán ciegos? No, niña. Los perritos y los gatitos así nacen. Mira, este es el más bonito. No, este... ¿Qué están haciendo? Venimos a ver los perritos. Son tres, mamá. ¿Quién los trajo? El lechero. ¿El lechero reparte perros, tía? Vayan a lavarse las manos y no hagan preguntas. Eres una estúpida. ¿Para qué trajiste aquí a las niñas? Señora, yo no tengo la culpa de que la perrita haya tenido perros. Eso despertará en ella su curiosidad y querrán saber cómo nacen. Pues, usted se los dice. Eres una tonta que no sirve para nada. ¿Ah, sí? Pues, como no sirve para nada, me largo en este momento. Espera, Chole. No puedes irte sin dejarme otra en tu lugar. Cuando yo vine aquí, hasta no tenía a nadie. Y yo ya la aguanté bastante. Si te vas, no te daré carta de recomendación. Para lo que me sirve, guárdesela. Ya ves cómo no fue tan difícil, Valdomero. Ya la conseguí. ¿De qué hablas? No te entiendo. Me pediste que te buscara un ama de llaves que aceptara ir a vivir a la hacienda. Pues ya está aquí. Se me había olvidado. Oye, ¿qué aspecto tiene? Es una mujer guapa, decente, viuda y sin hijos. Me parece que es la indicada para que se haga cargo de tu casa en la hacienda, ¿no? Bueno, le explicaste muy bien que el lugar es muy retirado y que ni siquiera existe luz eléctrica. Sí, sí, sí. Ya le expliqué todo y está dispuesta a tomar el puesto. ¿Quieres entrevistarla? Pues, debo hacerlo, ¿no? Que pase. Cuando uno no tiene familia. Es igual vivir en una ciudad o en el monte. ¿Y hace mucho que quedó usted viuda? Dos años. Tiempo suficiente para no encontrar mi lugar en ninguna parte. Comprendo. Quizás si hubiera tenido hijos, ellos darían una ilusión a mi vida. Pero no es así. ¿Y cuál me dijo que era su nombre? Carmelina. Carmelina Hernández. ¿Y es de aquí, de San Miguel? No, señor. Nací y viví en Guadalajara. A través de una amiga me enteré del ofrecimiento de este puesto. ¿Entonces acepta irse como ama de llaves a mi hacienda? Sí, señor. No sé por qué lo duda tanto. Bueno, es que usted es una mujer guapa y atractiva. Se me hace difícil pensar que usted decida renunciar a su vida. No renuncio a mi vida, señor. Renuncio a la soledad. Podemos hacer la prueba. Veré si el lugar me gusta y usted verá si le soy útil. Está bien. Mañana mismo yo la llevaré. Quiero advertirle que la hacienda queda bastante retirada. Hay que ir en ferrocarril hasta el pueblo más cercano y de ahí todavía dos horas a caballo. Ah, y le advierto que no hay ni siquiera luz eléctrica. Está dispuesta. ¿A qué hora debo presentarme? A las ocho de la mañana. El tren parte a las nueve. Aquí le espero. Gracias, señor Díaz. Hasta mañana, Carmelina. María Elisa tuvo que volver con las religiosas y sentí una gran tristeza al despedirnos. A pesar de que su carácter era diferente al mío. La quería como a una hermana. ¿Tienes ganas de regresar al internado? Sí, Alondra. También la vida ahí es muy bonita. Pero siempre estás encerrada. Salimos a la calle muy seguido. Nos llevan a visitar orfeminatos, donde cuidamos niños chiquitos. ¿Y eso es divertido? Para mí, sí. ¿Quieres llegar a ser monja? No lo sé. Quizá. Pues ojalá que no y regreses pronto. ¿Qué piensas estudiar tú? Muchas cosas. Para llegar a trabajar en el despacho de mi papá. En las oficinas siempre hay hombres. ¿Y eso qué importa? Los hombres no son el diablo, María Elisa. Dicen que uno debe alejarse de ellos. ¿Alejarse? Yo pienso lo contrario. ¿De qué están hablando? Nos despedimos, tía. ¿Cuándo volverá María Elisa? No lo sé. Eso lo indicará la madre superiora. ¿Por qué no la dejas aquí? Voy de ir a mi escuela. ¿A tu escuela? Dios me libre. Entonces a otra. Pero que no sea internado. Así podrás verla diariamente, tíita. Prefiero que esté lejos de mí. Siempre y cuando esté recibiendo una educación cristiana y decente. Si yo te suplico que la dejes aquí, te prometo portarme bien. Eres una necia, Alondra. María Elisa regresará al convento. ¿Ya guardaste todo? Sí, mamá. Entonces, despídanse. Me voy a quedar sola, María Elisa. Espero que regreses pronto. A lo mejor no sé todavía. Tuve que extrañar mucho. La tía Alondra. Eres para mí como una hermana. Ya basta de cursilerías. Vámonos, María Elisa. Vámonos. Te digo que nos vamos. Ven acá. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video.